hola futuros compañeros del banjala bienvenidos un día más a mi canal al canal de rudy snorris con la sangre de los elfos de andrék sapkowski y estamos pues justo después de que estuvieran en el monolito creo diría que creo que nos quedamos por donde el monolito así que vamos a seguir no tengo muchas ganas de leer por el puto verano que el calor me ha me jode que lo que no está escrito pero voy a intentar leer a ver si así puedo tener algo para el fin de semana vale así que vamos a seguir el kroblech vibró perceptiblemente y escuchó un estruendo sordo un retumbar que procedía del interior de la tierra los brezos ondularon aplastados por el viento que se forma en esperada que de forma inesperada sopló sobre la colina el cielo se oscureció violentamente se llenó de nubes que se arrastraban a una velocidad extraordinaria la muchacha sintió gotas de agua sobre el rostro entrecerró los ojos ante el fuego de los relámpagos que de pronto hicieron arder el horizonte se acercó inconscientemente a la hechicera a sus negros cabellos que olían a lilas y groseras en la tierra por la que andamos el fuego que nunca se apaga en su interior el agua de la que surgió toda vida y sin la que toda vida es imposible el aire que respiramos basta extender la mano para gobernar sobre ellos por obligarlos a obedecer la magia está en todas partes está en el aire en el agua en la tierra y en el fuego y está detrás de la de las puertas que la conjunción de las esferas cerró ante nosotros de ahí de detrás de las puertas cerradas la magia a veces se extiende sus manos hacia nosotros a por nosotros lo sabes verdad ya has sentido el contacto de la magia el contacto de las manos detrás de las puertas cerradas este contacto te ha llenado de miedo un contacto así llena de miedo a cualquiera porque en cada uno de nosotros hay caos y orden bien y mal por esto se puede y se debe controlar hay que aprenderlo y tú estás aprendiéndolo por eso te he traído aquí a esta piedra que desde tiempos inmemoriales está en la intersección de la de las venas que laten de poder tócala la roca tembló, vibró y junto a ella temblaba y vibraba la cumbre entera la magia te extiende la mano Ciri para ti, muchacha extraña sorpresa niña de la vieja sangre sangre de los elfos muchacha extraña enlazada con el movimiento y el cambio con el holocausto y la resurrección destinada y siendo destino la magia extiende por ti su mano desde el otro lado de las puertas cerradas a por ti pequeño grano de arena en el curso del reloj de la fortuna extiende a por ti sus garras el caos que aún no está seguro si será su herramienta o un obstáculo en sus planes lo que el caos te muestra en los sueños es precisamente esa inseguridad el caos te tiene miedo hija del destino quiere conseguir que seas tú quien te ama brilló un relámpago un trueno estalló afilado Ciri temblaba de frío y de terror el caos no te puede mostrar quién es él de verdad por eso te muestra el futuro te muestra lo que va a acontecer quiere conseguir que tengas miedo a los días venideros para que el miedo a lo que te sucederá a ti y a los tuyos comience a controlarte para que se apodere de ti por completo por eso el caos confeccionó los sueños ahora me mostrarás lo que ves en los sueños y tendrás miedo luego lo olvidarás y controlarás el miedo mira a mi estrella Ciri no apartes la vista de ella un relámpago un trueno habla te lo ordeno sangre los labios de Yennefer heridos y rotos se mueven sin ruido expulsan sangre en el galope quedan atrás blancas rocas el caballo relincha un santo un abismo un precipicio un grito un vuelo un vuelo interminable un precipicio humo en el fondo de la cima escaleras que conducen hacia abajo bae sederihed ae peyien algo se termina el que el aemblath feynewed niña de la vieja sangre la voz de Yennefer parece venir de lejos está sofocada despierta ecos entre las paredes de piedra que chorrean agua el aemblath habla los ojos violetas brillan arden en un rostro demacrado crispado ennegrecido por los tormentos ocultos por la tormenta de unos cabillos negros enmarañados sucios oscuridad humedad hedor el penetrante frio de las paredes de piedra un frio acero un frio acero en las muñecas en los tobillos está encadenada supongo no un abismo humo escaleras que conducen hacia abajo escaleras que hay que bajar hay que hacerlo porque porque algo se acaba porque se acerca se acerca el te de iret el tiempo del fin el tiempo de la tormenta blanca el tiempo del frio blanco y de la luz blanca la loncilla ha de morir razón de estado eh una ahora creo que van a saltar de de una historia a otra así que quiero que hagáis una cosa cuando después de que dijese jennefer habla apuntaros si queréis todo lo que he dicho desde habla hasta ahora vale todo lo que ha dicho lo la cosa rara esta porque a lo mejor todo esto lo del rostro demacrado y todo esto puede que sea una visión de un futuro si eso apuntaroslo y si en algún momento sale algo de esto es decir en cierto en el capítulo tal donde jennefer estado donde el monolito dice esto y pasa vale así hacer un poco de para meteros vosotros también en la piel de este libro vale eso ha sido raro eh que os metes más en la historia y así digáis ah esto es lo que salió y que os que yo me sentiría bien si lo decís así sé que habéis estáis escuchándome bien vamos dice llegar por las escaleras hacia abajo tenemos que hacerlo así ha de ser no hay otro camino solo las escaleras hacia abajo oh que sigue que está siguiendo tú está eh seguida apuntando sus labios no se mueven están lívidos sangre por todos lados hay sangre todas las escaleras están ensangrentadas cuidado con no resbalar porque un brujo solo tropieza una vez el brillo de la hoja grito muerte hacia abajo por las escaleras hacia abajo humo fuego un galope rabioso el martillero de los cascos fuego alrededor agárrate 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 leoncilla de cintra un caballo negro relincha se encabrita agárrate el caballo negro baila en las hendiduras del yelmo adornado con alas de un ave de rapiñar relucen y arden dos ojos sin piedad una ancha espada que refleja el brillo del incendio cae por un como un silbido un quiebro ciri una cinta pirueta parada quiebro quiebro demasiado despacio el golpe ciega el brillo de los ojos sacude el cuerpo entero el el cuerpo entero el dolor paraliza el momento embota ensensibiliza y luego estalla de pronto en una fuerza monstruosa se clava en la mejilla de una terrible y horrorosa garra tira traspasa al al bies y radia el cuello a la nuca al pecho a los pulmones ciri sintió en la espalda y en la parte de atrás de la cabeza el frío inmóvil áspero y desagradable de la piedra no recordaba cuando se había sentado jenefer estaba de rodillas junto a ella delicada pero decididamente le enderezaba los dedos le retiraba la mano de la mejilla la mejilla le latía pulsaba con dolor mamá gimió ciri mamá como duele mamá la hechicera tocó su rostro tenía las manos frías como el hielo el dolor desapreció el instante he visto susurró la muchacha cerrando los ojos lo que en los sueños el caballero negro a geral y aun a ti te vi doña jenefer lo se te vi vi como nunca mas nunca mas tendrás que verlo otra vez nunca vas a volver a soñar con ello te daré una fuerza que expulsara de ti las pesadillas para eso te traje aquí ciri para mostrarte esa fuerza desde mañana comenzaré a dártela vinieron días difíciles días laboriosos días de estudio intenso de trabajo fatigoso jenefer era categórica exigente a menudo severa algunas veces autoritaria y amenazadora pero jamas era aburrida la antigua ciri sujetaba con esfuerzo los vaya gracias móvil la antigua ciri sujetaba con esfuerzo los párpados de las en la escuela del santuario y a veces estaba cabezadas durante las lecciones adormecida por la monótoma y suave voz de nenek la lola primera de cortusa o de otras sacerdotisas maestras con jenefer esto era imposible y no solo a causa del timbre de voz de la hechicera a las frases cortas y fuertemente acentuadas que usaba más importante era el contenido de las lecciones lecciones de magia unas lecciones fascinantes excitantes absorbentes cd pasaba la mayor parte del día con jenefer volvía al dormitorio tarde por la noche caía en la cama como un tronco se quejaba dormida inmediatamente se quedaba dormida inmediatamente las adeptas se quejaban de que roncaba mucho intentaron despertarla sin resultado ciri dormía profundamente sin sueños oh dioses jenefer suspiró con resignación se movió sus negros rizos a las dos manos con las dos manos bajo la cabeza pero si es tan fácil si no consigues aprender este gesto que será con los más difíciles ciri se dio la vuelta refunfuñó resopló se afrotó la mano endurecida la hechicera suspiró de nuevo mira otra vez el dibujo mira como hay que colocar los dedos presta atención a las flechas aclaratorias y a las runas que describen el gesto que hay que hacer he mirado mil veces el dibujo entiendo las runas burt kelme is veloé de si lento alrededor rápido la mano o así y el dedo pequeño no se puede ponerlo así sin doblar al mismo tiempo el dedo corazón dame la mano ay más despacio ciri porque si no nene vendrá corriendo otra vez pensando que te despellejo viva o que te estoy friando en aceite no cambia la posición de los dedos y ahora realiza el gesto gira gira la muñeca bien ahora mueve la mano suelta los dedos y repite no así no sabes lo que has hecho si hubieras echado de esta forma un hechizo de verdad te hubieras llevado la mano en calcestrillo durante un mes es que tiene los dedos de madera tengo la mano acostumbrada a la espada es por eso tonterías gira lleva toda su vida dándole a la espalda y tiene los dedos más hábiles y... muy delicados uy venga feucha inténtalo otra vez lo veis basta con quien quieras basta intentarlo otra vez bien mueve la mano y otra vez bien estas cansada un poco deja que te maseje la mano y el antebrazo ciri por que no usa la crema que te di tienes las patas ásperas como un cormoran y que es esto las marcas de un anillo verdad acaso me equivoco o te prohibí ponerte bisutería pero es que no lo gané ese anillito a mi... a mi... ¿como? mi erré jugando a la peanza y solo lo he llevado a mediodía ya es mediodía además no lo vuelvas a llevar por favor no entiendo por que no puedo no tienes que entender interrumpió la hechicera pero en su voz no había furia te pedí que no llevaras ningún adorno de ese tipo si quieres ponte una flor en los cabellos trézate una guirna... una guirnalda pero ningún metal ningún cristal ninguna piedra eh... es importante ciri cuando llegue el momento te lo aclararé de momento confío en mi y yo lo que te pide tu llevas tu estrellas pendientes y anillos yo no puedo acaso porque soy virgen joder que pesada feucha Yennefer sonrió la caricia de la cabeza ¿estás obsesionada con esto? ya te explique que no tiene mayor importancia en lo... en que lo seas o no ninguna mañana lávate el pelo ya va siendo hora por lo que veo doña Yennefer dime puedo... el marco de la sinceridad que me prometiste ¿puedo preguntarte algo? puedes pero por los dioses que no sea sobre la virginidad por favor ciri se mordió los labios y guardó silencio un largo rato en fin suspiró Yennefer así sea pregunta ¿por qué sabes? ciri se reburgizó se mejó los labios las muchachas son dormitorios andan cotillano todo el rato y cuentan diversas historias sobre la fiesta de Beletane y otras parecidas también me dicen que soy una mucasa y que soy una niña porque ya es hora doña Yennefer ¿cuál es la verdad? ¿cómo saber que ya ha llegado el momento? ¿para ir a la cama con un hombre? ciri se cubrió de robot estuvo callado un instante y luego alzó los ojos y menea afirm... afirmativamente la cabeza eso es fácil de saber dijo Yennefer con naturalidad si comienzas a darle vueltas a esto es señal de que ya ha llegado la hora pero yo no quiero para nada no es ninguna obligación no quieres no vas ajá ciri de nuevo se mordió los labios y ese... bueno... hombre... como se sabe que es adecuado para... ir a la cama si acaso se tiene elección la hechicera deforma los labios en una sonrisa y no se tiene mucha práctica lo primero que se valora no es el hombre sino la cama oh madre mía en serio los ojos esmeraldos de ciri tomaron la forma y el tamaño de platos como que... la cama exactamente a los que no tengan cama alguna los eliminas de inmediato entre los que quedes los que queden eliminas a los que tengan camas sucias y descuidadas y cuando queden solo los que tengan camas limpias y bien arregladas eliges al que más te guste por desgracia no es un método seguro al ciento por ciento pero un... puede una meter bien la pata es una broma no no es una broma ciri desde mañana vas a dormir aquí conmigo traerás todas tus cosas en el dormitorio de las adeptas por lo que oigo se... se pierde en cotorrear mucho tiempo que debiera estar destinado al descanso y al sueño coño casi me... me muero porque no podía... ay no podía respirar cojones es lo que quería decir después de aprender las posiciones de las manos los gestos y el movimiento y los movimientos básicos ciri comenzó a estudiar los hechizos y sus fórmulas las fórmulas eran fáciles escritas en la antigua lengua que la muchacha usaba a la perfección que se quedaban fácilmente en la memoria con la entonación necesaria para pronunciarlos muchas veces bastante complicada tampoco tenía problemas jerefeld estaba satisfecha a todas luces día a día se iba haciendo cada vez más amable y simpática cada vez más haciendo una pausa en los estudios las dos cotillaban acerca de algo bromeaban incluso comenzaron a encontrar divertido burlarse delicadamente de nene la cual visitaba a menudo las lecciones y ejercicios irizada e hinchada como una gallina clueca lista a meter a ciri bajo sus alas protectoras a defenderla y a salvarla de las imaginarias habilidades de la hechicera y de las torturas inhumanas de su educación obediente a las órdenes ciri se trasladó a la habitación de yenef ahora estaban juntas no solo de día sino también de noche a veces los estudios también tenían lugar por la noche algunos gestos fórmulas y hechizos no se debían utilizar a la luz del día la hechicera satisfecha con los progresos de la muchacha redujo la velocidad de su educación tenía ahora más tiempo libre pasaba las tardes leyendo libros juntas o por separado ciri atravesó las páginas del diálogo sobre la naturaleza de la magia de Stambenford que los poderes de los elementos de Jean Batista de magia natural de Richard y Monk ojeó también porque no fue capaz de leerlas en su totalidad obras como el mundo invisible de Jean Becker o el secreto de los secretos el secreto de los secretos de Agnes de Glanville echa un vistazo también al antiguísimo y amonimiento códex de Mirce y al Ard a Erkheim e incluso al famoso y horrible Dudwim joder Dudwimmermork coño lleno de garabatos que daban miedo consultó también otros libros no relacionados con la magia leyó algo de la historia del mundo y del tratado de la vida no omitió tampoco obras más ligeras de la biblioteca del santuario con el rubor en el rostro devoró los jueguecillos del marqués la creme y la dama real de Anna Tiller créame es que no sé cómo pronunciarlo leyó los infortunios del amor y la hora de la luna antologías de poesía del famoso trovador yasquiera jajaja ay lloró con los romances sutiles y misteriosos de AC David AC David no no era un una mujer que también tenía que ver con jaskier recogidos en un pequeño tomillo de hermosas encuadernaciones que llevaba el título de la perla azul sí no es la que murió no es la amiga de yaskier que murió de algo no recuerdo a menudo aprovechaba su privilegio y hacía preguntas y obtenía respuestas cada vez más a menudo sin embargo era ella misma la destinaria de preguntas y en efer al principio parecía no interesable en absoluto por su vida ni por ni su infancia en cintra ni las posteriores vivencias de la guerra pero luego las preguntas se fueron haciendo cada vez más concretas Ciri se veía obligada a responder lo hacía con bastante desagrado porque cada pregunta de la hechicera abrió una puerta en su memoria que se había prometido no abrir nunca que anhelaba dejar cerrada de una vez para siempre consideraba que desde que se encontrara con Geralt en Sodden había comenzado otra vida que aquella en cintra había sido borrada finalmente y sin posibilidades de volver los brujos de Caer Molen nunca le habían preguntado por nada y antes de llegar al santuario Geralt incluso le exigió que no traicionara ni con una palabra ante nadie quien era ella Nenei quien por supuesto sabía todo cuidaba de que para otras sacerdotisas abdectas y abdectas Ciri fuera sin más la hija natural de un caballero y de una aldeana una niña para que no había lugar ni en el castillo del padre ni en la pa... ni en la payoza de la madre la mitad de las abdectas en el santuario de Meritel era precisamente niñas de estas así que no le iban a estar tocando los cojones ya que son todas iguales Nenefer también conocía el secreto era aquella en quien se podía confiar lo pone entre comillas Nenefer preguntaba sobre aquello sobre cinta ¿como te escapaste de la ciudad Ciri? ¿de que modo conseguiste burlar a los nircardianos? aquello Ciri no lo recordaba todo era fragmentario se esfumaba entre las tinieblas y el humo recordaba el asedio la despedida de la reina Calance, su abuela recordaba a los varones y caballeros que le alejaban por la fuerza de la cama en la que descansaba la leona de Cintra herida y moribunda recordaba a la loca huida a través de las calles ardientes la lucha sangrienta la caída del caballo recordaba al jinete negro del yelmo adornado con las alas de un ave de rapiña y nada más no me acuerdo, de verdad no me acuerdo, doña Nenefer Nenefer no insistía hacía otras preguntas lo hacía con delicadeza y tacto y Ciri se sentía cada vez más libre por fin comenzó a hablar por propia iniciativa sin esperar las preguntas hablaba de sus años de infancia en Cintra y en las islas de Skel... Skel... yo que sé, Skelijen ni como se enteró del derecho de la sorpresa y de como la sentencia de la fortuna había hecho de ella el destino de Geralt de Rivia el brujo de los cabellos blancos le habló de la guerra de los vagabundeos por los bosques de los trarríos de su estancia entre los druidas de Angren y del tiempo que pasó en la aldea de como Geralt la encontró allí y se la llevó a Caermore la residencia de los brujos abriendo un nuevo capítulo en su corta vida alguna tarde sin que... sin que le preguntaran de propia iniciativa con naturalidad vivamente y coloreandolo mucho habló acerca de su primer encuentro en el brujo en el bosque de Broquilón entre las tríadas que le habían rotado y querían retenerla por la fuerza convertirla en una de las suyas dijo Jennifer al escuchar la narración daría mucho por poder verlo me refiero a Geralt intento imaginar... intento imaginarme su cara entonces en Broquilón cuando viera que sorpresa le había hecho el destino porque seguro que puso una cara extraordinaria cuando se enteró de quien eras Ciri se reía carcajadas en sus ojos Esmeralda se ardía en un foguecillo diabólico ¡ay claro! bufó puso una cara vaya cara quieres verla te la voy a enseñar mira mami Jennifer estalló en risas esa risa pensó Ciri mirando a la bandada de pájaros negros que volaban hacia el este uy... esa... que volaban hacia el este esa risa compartida y sincera nos unió de verdad a él y a mí comprendemos ella y yo que podemos reír en común hablar de él de Geralt de pronto las dos nos sentimos más cerca aunque bien sabía yo que Geralt nos une nos separa al mismo tiempo y que siempre será así sí, la verdad es que es así es que es por la cosa de que Geralt es por Geralt que Jennifer está ahí y Jennifer no lo hizo no lo hizo aposta sino que lo hizo obligada nos acercó esa risa compartida y lo que sucedió dos días más tarde en el bosque en las colinas me mostró entonces como encontrar mmm... lo vamos a dejar por aquí, vale? en el siguiente capítulo eh... leeré la... el último parrafillo y espero que hayáis disfrutado muchísimo de este capítulo en el siguiente capítulo veremos ya veremos ya veremos el que pasa el que vamos a hacer la verdad es que me alegro mucho de que estén en plan de risas y colagueo porque al fin y al cabo se notaba una tensión muy extraña entre esas dos menos mal que ella se le fue a la mierda todo eso poco más que contar muchas gracias por haber visto recordad sonriles gratis así que aprovechaos de ello un fuerte abrazo y hasta el siguiente capítulo adiós